¡Ahora lo dice que estén muy atentos a la mano de Sánchez! ¡Cómo no había nadie ahí, boludo! ¡Qué raro de concepto! ¡Uno tenía que estar! ¡Igual fue rara la cantidad de rebote que tuvo ahí! ¡No, pero era cantado que le iba a tirar ahí, boludo vos que entendés! ¡Le iba a tirar ahí! ¡No! ¡No te pedía eso! ¿Eh? ¿Pateaba el arco? ¡No, pero te pedía el centro ahí! ¿Y si te bateaba el arco te quedaba el rebote? ¡Claro! ¡Uno era de oficio con este! ¡Exacto!